Job en el capítulo 6 en el verso 11 nos habla de la condición en la cual vivía en ese momento y lo relata de la siguiente manera ya no me quedan fuerzas para resistir ni razón alguna para seguir viviendo no tengo la dureza de la roca ni la consistencia del bronce no puedo valerme por mí mismo ni cuento con ningún apoyo era la condición de cansancio no sólo físico sino espiritual en la que se encontraba Job y nadie puede negar que hay momentos en la vida donde nos sentimos de esa misma manera cansados cansados física y espiritualmente estamos necesitando una respuesta y no llega problemas que no tienen solución problemas que hasta ahora no hemos logrado solucionar queremos resultados pero no aparecen y decimos pero yo trato de hacer las cosas bien que pasa y empezamos a cansarnos ese cansancio puede ser tan peligroso que nos puede llevar a alejarnos de Dios dejamos de alimentarnos y de fortalecernos espiritualmente y lentamente casi sin notarlo nos vamos alejando y nos empezamos a sentir cansados muy cansados en nuestra vida espiritual permítame contarle esta historia en el primer libro de reyes en el capítulo 19 nos habla del episodio de un gran profeta como es el profeta elías un hombre que Dios lo usaba en milagros extraordinarios en medio de una sequía oro para que lloviera y Dios derramó lluvia pero en ese capítulo 19 encontramos algo muy particular una persona se levantó con el deseo de querer matar al profeta el profeta huye y empieza a caminar todo un día de camino después se le une el cansancio físico luego viene un cansancio emocional no sólo por la caminata sino el sentirse perseguido por sus enemigos y le dice a Dios señor quítame la vida yo me quiero morir yo no quiero vivir más luego dice en la parte 5 que se acuesta debajo de un árbol y se queda dormido después de dormir un ángel le tocó y le dijo levántate y come y dice que cuando él se levanta a su lado había una torta cocida y una vasija con agua y él comió bebió y volvió a dormirse luego el ángel vuelve y le toca y le dice levántate porque hay trabajo para hacer hay tareas que hacer hay cosas para hacer y él se levanta come bebe agua esa comida le fortalece y después dice que camina 40 días y 40 noches hasta un sitio llamado oreb que es el monte de dios la historia de un hombre semejante a nosotros con problemas con dificultades con cansancio físico con problemas emocionales pero hay cuatro cosas que le ayudan a elías en medio de ese cansancio físico y emocional mire lo primero que hace elías dice que se encontraba agotado y lo primero que hace es descansar dice que se queda dormido muchas veces nuestro cansancio emocional es porque nos sentimos también cansados físicamente si te encuentras con cansancio si ya no te hallas saca un tiempo de descanso hace cuánto no duermes bien o hace cuánto no sacas un tiempo para hacer algo diferente el mismo dios en medio de la creación lo enseñó dice que durante seis días trabajó para la creación y el último día descansó estaba dios cansado no no es que estuviera cansado simplemente dios quería darnos una lección importante y es hay que sacar tiempo para el descanso cuando estás cansado físicamente estás muy cerca de la depresión y la depresión no lleva a agotamiento espiritual y agotamiento emocional por eso es importante sacar un tiempo para relajarnos que te gusta hacer saca un tiempo para eso descansa tu cuerpo y en ese aspecto el profeta elías hace dos cosas importantes uno duerme y lo segundo es que come y dice que ese descanso y que esa comida fortalecieron su cuerpo de tal manera que le dio la fuerza para caminar otros 40 días lo segundo que hace el profeta es que él no se guarda para él su propia frustración o sus propias preocupaciones o su propio miedo sino que él se lo cuenta a dios dice que estaba cansado y quería morirse y él se desahoga y él le dice eso a dios quiere salir de ese cansancio espiritual de ese agotamiento de esa depresión en la cual te encuentras es importante sacar eso que tenemos dentro desahógate con dios dile a dios cómo te encuentras si estás enojado en tu corazón díselo a dios si algo te está molestando díselo a dios saca esa frustración y lo puedes hacer inicialmente con dios o con una persona un amigo una amiga de real confianza que de verdad te escuche y te pueda dar una palabra que realmente te levante y si usted ahora al terminar esta grabación esta reflexión lee el pasaje completo del capítulo 19 del primer libro de reyes va a notar que el profeta empezó a hablar con dios dios se le manifestó al profeta el profeta sintió la presencia de dios es importante en medio de los problemas en medio de esa dificultad no perder nuestra mirada de dios que deprimió al profeta el sentir que sus enemigos lo estaban persiguiendo que lo volvió a animar la presencia y el cuidado de parte de dios en medio de los problemas ponga su mirada en dios no piense qué tan grande es su problema más bien piense lo grande que es dios y lo cuarto que sucede con el profeta lo encontramos tanto en el versículo número 8 como en el versículo número 15 en la parte 8 dice que él se levanta y camina 40 días hasta llegar a horeb el monte de dios y en el versículo 15 dice que se le dio un nuevo trabajo dice que se le dio una nueva misión al profeta para vencer la depresión es importante levantarnos todos los días con un propósito es importante que usted desde hoy tome decisiones radicales qué cosas tiene que cambiar cuál es el rumbo que tiene que tomar cuáles son los caminos que tiene que dejar el tener tareas y objetivos claros en la vida nos ayudan a vencer la depresión y salir de esos momentos de crisis no es el deseo de dios que usted y yo estemos derrotados estemos cansados estemos deprimidos el propósito de dios con nosotros es bendecirnos día a día por eso no te canses no desfallezcas no te rindas tenga buen ánimo y recuerda que dios va delante de nosotros le invito para que juntos oremos a dios señor una vez más te doy muchas gracias porque estás conmigo porque eres mi ayuda y mi fortaleza hoy te pido dios por todas aquellas personas que oran con nosotros en este momento queremos sentir tu presencia sabemos que tu mano poderosa está sobre nosotros que tú nos cubres con tu amor señor revela nos tu propósito para nuestra vida fortalecenos en medio de esta situación difícil creo y recibo tus promesas sé que no estoy solo que tú estás conmigo que tú eres más grande que cualquier problema gracias porque sé que tú me amas y así todo el mundo nos abandone tú siempre estarás a nuestro lado nunca nos dejarás dame de tu paz restaura me la salud sana mi alma y mi corazón hoy quiero que tu presencia gloriosa llene mi alma gracias señor por perdonar mis pecados y hoy te recibo como el señor y salvador de mi vida si este audio ha sido de ayuda para ti compártelo con tus contactos recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguirnos en facebook e instagram si deseas contactarte con nosotros búscanos en la web www.rodrigorriaño.com bendiciones un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti www.rodrigorriaño.com bendiciones un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti